Aquí están los niños, lucharán de dos a tres caídas sin límite en el viento, el santo y aslo de oro, los ganámenos que los cubanos que juguemos y a la clave. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción, en el ring luchaban los cuatro ríos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción, en el ring luchaban los cuatro ríos, ídolos de la afición, el santo y aslo de oro, su demonio y alacrán. El santo y aslo de oro, su demonio y alacrán. Y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin cesar. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón, quítale el candado, pícale los ojos, rángale los pelos, sácalo del ring. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón, quítale el candado, pícale los ojos, rángale los pelos, sácalo del ring. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción, en el ring luchaban los cuatro ríos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción, en el ring luchaban los cuatro ríos, ídolos de la afición. Y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin cesar. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón, quítale el candado, pícale los ojos, rángale los pelos, sácalo del ring. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón, quítale el candado, pícale los ojos, rángale los pelos, sácalo del ring. Y presente en las luchas, siempre está la Blue Star. ¡Gracias!